Música Cabuya o pique es lo que van a mirar hoy Para que entiendan el trabajo en mi región Música Cuando el atado ya está listo para bailar No se me olvida que lo tengo que tizar Si hay los tramas de este tengo que sacar Aunque sea a mano yo me pongo a trabajar Música Con mi familia trabajo en esta labor Aunque muy poco la valoran el día de hoy Música Cabuya o pique es lo que van a mirar hoy Para que entiendan el trabajo en mi región Música Pongo a mis hijos que vayan a encarretar Toda mi familia comienza a ayudar Me tomo mi café arepa y listo estoy Para tejer mi medio culto hasta las dos Música Después que corto alguien lo va a dobladilla Para que quede listo pa' poder randar Música 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 Cabullo o pique es lo que van a mirar hoy Para que entiendan el trabajo en mi región Música El domingo en el mercado me comprarán Y con el piquetodíticos comerán Y si me pagan bien el culto alcanzarán Música Pa' la remesa y también para chupar Música 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 Cabullo o pique es lo que van a mirar hoy Para que entiendan el trabajo en mi región Música Música